Están circulando los billetes de los 200 pesos en la parte de atrás. El billete que se ha usado. ¿Tiene alguna pregunta? En realidad, el expuesto... Mira, aquí están integradas las hermanas Mirabar, en la misma casa de ella, porque el presidente lo decretó así. Sí, es el expuesto. No. Yo era de maravilloso, pero cuando le dan libertad, yo no quiero ir. Y Manolo, verás. Wow. Allí están sus gustos si quieren pasar o no más fotos. Si quieren que las en el jardín, el tiempo queda de tiempo. Ok. Gracias por venir. Gracias a ti, amor, por atendernos. Gracias. Wow. Mira eso, Pérez. Mira la entradita, ve. Ay, qué chulo. Esa era la casita de ella, mira. Donde salieron para ir a la cárcel. Mira, esta era la casita de ellas. Mira la duele. Mira la duele. Mira. Mira la duele. Mira la entrada. Wow. Esa otra casa fue la que la hicieron la otra para biblioteca a nombre de ella. Gracias por ver el video. Mira el pilón, mira. ¿Por qué no le hicieron el agua? Este es el pez de agua para hacer el fuego. Este es el fogón. Este es el fogón. Ahora es en concreto. Este es el mini system que usamos ahora. Mira qué chula. Esta era la cocinita vieja que cocinaban en el fogón, pero la otra está allí, pero no dejan grabaje a uno. Wow. Mira el sistema de agua que usaban. Tube la que llovía, caía ahí, y la pasaban para acá, ve. Y este era el tanque. Ese es el tanque. Lo que pasa es que está forradito con flores. Miren el otro allí, ve. Aquí estaban las sillas de ella. Y adentro no dejan grabar a uno ya. No permiten que uno grabe allá adentro, no. Pero están los vestiditos de ella, todo lo de ella están ahí adentro. Ahí, ahí, que sudó. Todo eso ya. Wow, qué preciosura vivía aquí. Mira, mira, espérenme, mira. Mira la casita, ve, de la hermana, mira, va, ve. Y ahora vamos para la casa donde ellas nacieron. Allá. Wow. Ay, eso. Y tejada. Mira, está tomando esa foto con Manolo, ¿verdad? Mira, yo. Wow. Ya. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias.